Los consultorios de atención municipalizada iniciaron un paro de 72 horas, al cual se sumaron los trabajadores agrupados en AFUSAM Dinares, movilización que se decidió a última hora del martes, lo que sorprendió a los usuarios. No sabía yo nada. ¿Y por qué venía usted? Venía a buscar unos documentos que tengo acá. ¿Qué le dijeron? Que volviera el lunes. Venía a pedir una horita para mi mamá nomás, pero yo sabía que estaban en paro, si el doctor Aravena me había dicho. No, no tenía idea, me acababa de enterar. ¿Y qué le dijeron? Bueno, me cambiaron la hora, me dieron una solución. ¿Usted se está controlando? Sí. Rechazan el ofrecimiento de 3% de reajuste salarial que dispuso el gobierno, el cual estaba muy lejano al 7% que ellos esperan. Estaban entregando como siempre lo que es la leche a todos, lo que es medicamentos a todos, juraciones en la clínica, solamente que no tenemos médicos nomás. Tenemos turnos éticos donde se están atendiendo, pongáble de todas las personas, pongáble de dentistas que vienen con mucho dolor. Y así que en ese sentido nosotros a los usuarios nos los hemos dejado desamparados. Los gremios de salud municipalizada se adelantaron un día a lo que será jueves y viernes el paro en los empleados del sector público.